El siguiente producto es este lápiz de la marca Essence que se llama WooWat A Brow Pen Que dice que es waterproof, yo había probado uno antes Pero este es otro nuevo tono que sacaron que es el 02 Brown o bueno que llegó aquí a Panamá Me gusta porque él trae la brochita y en el otro lado trae el color Es de esas pin puntas que son como angular pero ellas se van redondeando con el uso, no? Es lo malo de estas puntas y así se presenta, súper bonito y práctico El primero que voy a hacer es cepillar las cejas El cepillo está bonito, vean, no es tan recto como en una punta ovalada Bueno, cuando está nuevo me encanta, así que puedo dibujar pelitos aquí Y este como que me gusta más porque el otro que yo había probado que era brunette Era muy oscuro para mí, yo cuando vi este color, perfecto, ahora quiero probar Lo voy a llamar con mi color de cabello Mmm, que bonito tono, miren Que cambio Luego que tienen estos lápices que se pigmentan suavecito Entonces tú lo puedes ir trabajando de menos a más Y como que no te vas a pasar, te vas a hacer un súper trazo fuerte Porque es el comienzo lo estás trabajando suavecito y como pigmenta un poco suave Me gusta eso de estos lápices para que sea controlable, que les parece Que cambio Miren que chévere quedaron las cejas, me encantaron Me gustó mucho este color para mí Y si tú tienes como esta tonalidad, te lo recomendaría bastante Este nuevamente, 02 Brown Y bueno, las tapitas son un poquito frasli Así que les recomendaría que los hagan gentilmente Por el precio, creo que cuesta como 5 dólares o 4 Así que eso lo conseguí ahí en Arrocha Pero lo ven en Stande Essence Así que miren que bonito Y como cambia la cara No siento que sea necesario sellarlo con polvo Pero a veces yo lo he sellado con polvo para que me dure un poquito más Pero lo apliqué y se quedó allí Y no se siente tan cremoso Entonces tal vez porque está nuevo también